¡Hola, hola! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Aquí nos trae una nueva clasecita, la clase de psicomotriz. Sí, psicomotriz es ponernos en movimiento, hacer unos cuantos ejercicios. Esta vez vamos a hacer un poquito con la pelotita. Tengo en mi mano una pelota de trapo. ¡Tarán, tarán! ¡Muy bien! Vamos a hacer nuestro ejercicio de la pelota porque vamos a hacer una motricidad gruesa. Esto es para calentar. Levanto la pelota y la tiro con mis dos manitos. Así la lanzo hacia arriba y contamos hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¡Muy bien! ¡Qué fácil es! Ahora voy a pasar mi pelotita de una mano a otra. Muy despacito. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¡Muy bien! Ese es mi ejercicio con la pelota. ¡Muy bien! ¡Qué linda la pelota! ¿Qué forma tiene la pelota? Forma circular y es una pelota de muchos, pero muchos colores. Muy bien, chicos. Vamos a cantar una cancioncita para entrar un poquito más en calentamiento. Muy bien. Vamos a escuchar esta canción de Miss Vanessa. Es una canción muy bonita para trabajarla con un compañerito. En este caso, si no tienes a un compañerito, tienes a tu hermanito o de repente tienes a la mamá. ¡Mamá, quiero jugar! ¡Quieres jugar! ¡Vamos a jugar! ¿Qué tal? ¡Mamá! ¡Hay que llamarla! ¡Mamita, ven para jugar! ¡Ah! ¡Hermanita! ¡Hermanito, ven! Y nos paramos uno al lado del otro. Y vamos a repetir todo lo que nos dice Miss Vanessa. ¡Allí vamos! ¡Tarán, tarán! Un señor muy alto y con sombrero me dijo, toca la cabeza de un compañero y yo lo hice, la, 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 la. Un señor muy alto y con sombrero me dijo, toca la cabeza de un compañero y yo lo hice, la, 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 la Y yo lo hice la 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 Un señor muy alto y con sombrero me dijo Tóca la espalda de un compañero y yo lo hice la 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 Un señor muy alto y con sombrero me dijo Tóca la rodilla de un compañero y yo lo hice la 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 ¡Muy bien, mi Vanessa! ¡Qué bonita! Ella tiene unas lindas canciones. Es una cantante, es una compositora. Ha compuesto muchas, muchas canciones. Vamos así, todo muy bien. Ahora vamos a hacer una actividad muy bonita que hemos preparado, que es el tema central de nuestra actividad, de nuestra motricidad gruesa. Hoy es martes 11 de agosto. Ya lo hemos dicho en la primera clase, ¿no? Pero igualito vamos a repetir, martes 11 de agosto del 2020. Entonces vamos a hacer nuestro ejercicio. Muy bien, chicos. Entonces vamos a hacer el juego del imán. ¿Qué necesito? Necesito un limpia pipas. Ahí está, un limpia pipas. Y como yo soy más grande, para ustedes es suficiente uno. Pero como yo soy un poquito más grande, ¿no? Entonces le he adicionado un pedacito más. Este limpia pipas. Aquí le vamos a poner. Luego necesito varias chapas de metal. Estas son las chapitas que he conseguido. Aquí están. Aquí tengo unas chapitas. He conseguido chapitas de gaseosa. ¿No? Hay chapitas por ahí. Le dicen a la señora de la tienda que les regale unas chapitas. Yo ya se los he puesto con anticipación en el WhatsApp. Les he mandado el video para que ustedes vayan buscando sus materiales. No es nada difícil. Entonces tengo las chapitas por aquí. Vamos a poner las chapitas. Y también voy a necesitar unos clips. clips. Ahí están unos clips. Vamos a bajar la pantallita para que puedan ver. Aquí están las chapitas. Y aquí están los clips. Muy bien. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Entonces, en un gorrito, en la puntita de un gorrito, en la puntita del gorrito, con un imperdible, va a poner su limpia pipas. Aquí está. Yo lo voy a poner en mi vinchita. Aquí está. Lo ensarta. De tal manera que va a quedar así, colgando. Y hay que procurar no movernos mucho. Porque si nos movemos mucho, entonces nos vamos a poder trabajar también. He conseguido esta fruta de cerámica que la pongo en mi frigider. Aquí tiene un imán. Pueden conseguirse ustedes. Cualquier, de repente, en su frigider tienen o tienen un pedacito de imán, ¿no? Y lo cuelgan así. Muy bien. Entonces, una vez que está todo derechito, voy a agarrar primero mis chapitas. Primero vamos a jugar con las chapitas. A ver, vamos a poner aquí la... Vamos a ver. Aquí está. ¿Dónde están? Aquí se ven las chapitas, ¿no es cierto? Una, dos y tres chapitas. A ver, primero vamos a agarrar una chapita. Lo echo en mi cabeza. Ahí está. Miren, ven cómo chapé mi chapita. Muy bien. Y la voy a depositar aquí. Bajo y la pongo ahí. Una chapita. Ahora, despacito, vamos por la otra chapita. Ahí está. Miren qué bonito. Atrapé otra chapita. Y la llevo a mi platito. Van dos. Y me falta otra chapita más. Ahí está. Listo. Ahí está mi chapita. El IMAG atrae los metales. Muy bien. Tres chapitas. Si ustedes tienen más chapitas, mejor. Yo he podido conseguir tres chapitas nada más. Ahora tengo aquí mis clips. Ahí está. Voy a poner mis clips separados. Y aquí sí vamos a contar. Vamos a contar. Vamos a poner separaditos. Y vamos a ver cuántas... Vamos a ver cuántos clips puedo yo coger. Vamos a levantarlo un poquito para que ustedes puedan ver. Ahí está. ¿Cuántos clips puede atrapar mi imán? A ver. Ahí está. Uno. Dos. ¡Ay, despacito! Esa es la coordinación. Esa es la motricidad. Tiene que ser despacio. Dos. Tres. Tres. Ustedes lo tienen que poner en la mesita. Solo para que me puedan ver, yo lo estoy levantando. Tres. Cuatro. Vamos a ver si podemos alcanzar hasta cinco. Cinco. ¡Uy! Creo que podemos alcanzar más. Cinco. Vamos a ver ya. Cinco. Seis. ¡Sí! ¡Cómo se prendió uno! Aquí vamos a otro. Hoy se quedó el seis. Siete. No es tan fácil. Siete. Vamos a ver si llegamos a ocho, ¿ya? Vamos a ver cuánto más llegamos. Siete. Ocho. Ocho. Llegamos hasta siete, nada más. Muy bien. Qué bonito. Vamos a ver otra vez. Otra vez. Así le voy a poner ahora la camarita para que hay abajo, para que ustedes lo puedan ver, ¿ya? A ver, ponemos así separados los clips. Bien divertido es. Es bien divertido. A ver, a la una, a las dos y a las tres. Primero vamos a agarrar uno. Tiene que estar bien derechito. No vale meter la mano. Solamente antes de empezar parece que se quede derechito. Pero yo no puedo agarrar así con mi... No, porque ya no va... Ya no serviría el ejercicio. A ver. Uno. Ahí está. ¿Ven? Ahí hay uno. Uno. Vamos a poner uno. Ahora dos. Dos. Muy bien. Dos. Tres. Qué bonito. Tres. Cuatro. Cuatro. Muy bien. Cinco. Cinco. Aquí está. Seis. Muy bien. Seis. Le echamos aquí nuestro depósito. Siempre con un depósito. Siete. Muy bien. Siete. Ahora. ¿En inglés ya? Siete. 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 Eint. Eint. Ocho. Eint. Eint. Nin. Ten. Ahí está. Muy bien. Qué bonito. Muy bien, chicos. Qué bonito y qué divertido. Vamos a ponernos acá todos. La travesura. La travesura de la misolga. Ay, qué bonito. Miren cuántos, cuántos metales puedo, puedo coger. Miren, podemos hacer una cadena. Miren, miren. Bastantes. Qué bonito. Qué divertido. Muy bien, chicos. Entonces, con nuestro juego del imán, hemos hecho nuestra coordinación motora. Miren, yo la he agarrado de mi vincha. Si es una niñita, puede tener una vinchita. Si es un niñito, con un gorrito. Con un gorrito y lo pone con un imperdible. Ese es un limpia pipas. O puede ser también un pasador. O puede agarrar con un pasador. Pero el limpia pipas, como tiene un alambrito adentro, este material es pedimos en el colegio también. Tiene un alambrito, entonces lo puedo doblar. Muy bien, chicos. Miren, yo lo he doblado así. Bien facilito porque tiene un ganchito. Ahí está. ¿Ya ves? No es cuestión de imaginarnos, de ingeniarnos. Pero ya saben que no pueden meter la manito para nada. Y entonces, nosotros hemos jugado con nuestra motricidad gruesa. Y con este juego, nos vamos a ir hasta la próxima clase, que es hoy a las 4 de la tarde, vía Zoom, para hacer las toreaditas. Chau, chau, amigo. Que te vaya bien. Mañana volveremos, 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 volveremos otra vez. Chau, 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 amigo. Que te vaya bien. Mañana volveremos, 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 volveremos aquí otra vez.